Polinsky ahí adentro, porque mira, esa niña es preciosa. Sí, mi flaquita. Que Edly debe tener muchos pretendientes. Sí, pues de hecho el que estaba grabando era el novio. Ah, por eso, con razón. El tonto ese que se la pasa allá en la casa. Kerly Tatiana, Dani Santiago, Dani Alejandro y Dani Giovanni. ¿Homenaje a algún Dani en específico? No, era como más por practicidad, porque para la llamada al almuerzo no dice Dani y llegan los tres. Y piensas en todo. Claro, piensas en todo. Imagínate, no estás diciendo Santiago, Giovanni, Alejandro, no, Dani. Y que los tres, sí. Ellos son mi motor. Cuando llegaron los hijos a mi vida, digamos que yo pensaba solamente en mí y quienes somos papás. Yo creo que coincidimos en eso, que ya uno pasa a un segundo plano. Ya las decisiones que uno toma no son decisiones pensadas en uno solamente, sino en ellos. A mí me gustaba mucho la velocidad, entonces iba a 140, 160 en el carro y ahora voy a 80, 90. Son pequeños detalles, pequeñas transformaciones que van trayendo los hijos con uno. Mi hijo Alejandro, por ejemplo, me acompaña a algunas presentaciones, se presenta. ¿Ah, sí? Hace stand-up mi hijo. ¿Qué? Sí, sí, él hace stand-up por ahí. De hecho, si producción puede ubicar un videíto por ahí, hay uno que dice que el comediante más joven del mundo. ¿En tu Instagram? En mi Instagram, ahorita se los comparto también, le gusta el tema artístico, mis gemelos también, como que han crecido en ese entorno. Y no pongan esa música que no me van a hacer chillar. Yo sé cómo es la película. Ciérrate con él, ciérrate con él. Eso, yo sé que el director está ahí, déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar. Ya va a llorar, ya va a llorar. Sube de al piano. Mónica, coge Kleenex para... Así, todo así. Y mi hijita en ese momento está estudiando actuación, o sea, como que el tema artístico ha crecido en ellos y me parece muy bien. Y esto es una enseñanza que me la dejó el gran maestro Carlos Donoso, quien ya no está en este mundo. Alguna vez yo lo contraté, porque yo hacía eventos, yo era empresario de artistas. Yo hacía eventos y lo llevé a don Carlos Donoso y estábamos acomodando luces, esa historia es muy bonita. Estábamos acomodando luces, acomodando sonido en el centro de convenciones en Neiva. Y llegaron mis hijos ahí como a mirar. Y yo, papito, no, venga, vayan con su mamá, vayan allá afuerita, espérenme que aquí estamos ocupados. Y me dijo don Carlos Donoso, me dijo, mira chico, te voy a decir una cosa con todo el respeto, porque tú sabes que yo te quiero. A tus hijos, no los saques así de esa manera, déjalos que se empapen aquí con el cable, con la luz, déjalos que estén corriendo entre el escenario, que se den cuenta de lo que hace el papá. Mira que yo hacía lo mismo con mis hijos, un día los dejé, les permití que estuvieran ahí. Y hoy en día son mis hijos los que me producen los eventos, los que me acompañan, los que me dicen, papi, grabemos esto. Entonces me di cuenta que realmente estaba cometiendo un error en alejarlos de todo el entorno mío. Y aparte de eso, tengo muchos compañeros además que como que dicen, hermano, si usted tiene la oportunidad de que sus hijos estudien otra cosa, permítales que no se involucren en el medio, como que son muy, ¿cómo se llama eso? Como que no les gusta mucho, o sea, se han hecho en el medio, han crecido, han conseguido un capital en el medio, pero reniegan muchísimo del medio. Es que yo no quiero que mi hijo, y yo sí sería feliz mirar a mi hijo en un escenario, mirar a mi hija frente a unas cámaras, mirar a mis gemelos de artistas. O sea, yo soy feliz, le agradezco mucho al gremio, al medio, al entretenimiento, porque me tiene donde me tiene, y espero, ojalá, que mis hijos sigan el mismo camino. Y en este momento te encuentras en el top de los mejores comediantes, imitadores de nuestro país. Alejandro. Sí, sí. Ay, ya no te vas a agrandar.